La Escuela Profesional de Física está dedicada a la formación integral de académicos y profesionales en física con valores y ética, competitivos en ciencias y tecnologías con capacidad de investigar, crear, innovar y difundir conocimiento para contribuir al crecimiento y desarrollo social preservando el medio ambiente. ¿Cuál es el campo laboral de los egresados de la Escuela de Física? Una de las gran metas, digamos, dentro del proceso que pueden trabajar y se dedican es a la enseñanza universitaria, pero también está la enseñanza de institutos superiores. Otra de las grandes áreas también, digamos, que se tiene es en la parte de investigación. Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos en la parte de investigación en lo que se refiere a la física nuclear, tenemos el IPEN. Asimismo, hay un gran porcentaje de nuestros egresados que sale a hacer los estudios de posgrado en otras universidades de otros países. Algunos de ellos, por ejemplo, se han incursionado ya como doctores o postdoctores, se han incursionado en la parte del estudio de astrofísica. Entonces están en un instituto de astrofísica trabajando allá. Tenemos el testimonio de un egresado exitoso de la Escuela Profesional de Física. ¿Dónde te encuentras laborando actualmente y cómo te sientes? Podemos encontrar muchas aplicaciones en la parte electrónica, médica, computacional y la astrofísica. Una de ellas, en las cuales yo me he desenvuelto, es la electrónica, que me ha ayudado a trabajar en el campo de la industria de minería y el sector salud. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama CERMED Ingenieros, que consiste en la calibración y verificación de equipos médicos. ¿Cuáles son las investigaciones que se vienen desarrollando en la actualidad de la Escuela de Física? ¿Existen proyectos ganadores? Tenemos tres proyectos de investigación ganados con Unse Investiga, en el cual es financiado totalmente por nuestra universidad. En esos proyectos, nosotros desarrollamos proyectos de adaptaciones arqueológicas en convenio con el INGEMET y con el Instituto Nacional de Cultura. A través de estos proyectos, los profesores consiguen realizar estadías en otros países, como en México y en Brasil, y los estudiantes también consiguen realizar algunas pequeñas placentillas. También entrevistamos alumnos destacados de la Escuela Profesional de Física para que comenten sus experiencias en la universidad. ¿Por qué elegiste estudiar Física en la UNSA? La carrera de Física trata sobre todo de entender todos los fenómenos que suceden en la naturaleza y es bien interesante porque colma todas tus expectativas y es que tienes mucha curiosidad en cómo funcionan las cosas. Y si te gustan, no sé, las matemáticas y los números y sientes que quieres aplicarlo, es una carrera bien bonita porque entiendes cómo funcionan todas las cosas. A mí me gusta la carrera de Física, principalmente por las aplicaciones que tiene. Es recomendada para las personas que quieran saber más acerca de lo que ocurre detrás de los fenómenos naturales que nos rodean. También para las personas que quieran saber qué es lo que ocurre más atrás de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Buscamos ser una escuela profesional acreditada y reconocida internacionalmente con lideranza en el desarrollo de las ciencias y la tecnología, formando profesionales innovadores, competitivos y comprometidos con el desarrollo de la sociedad.